Bueno, yo creo que en este tipo de partidos lo que más importante es experiencia, pequeños detalles que pueden ser claves en partidos como de mañana. Y como se afrontan dos equipos con mucha calidad, es importante cuál equipo va a hacer menos errores y aprovechar sus oportunidades para ganar partidos. Yo veo Karim muy bien, a pesar de que no marca goles como tú dices, pero él ha marcado... Goles también en partidos donde era importante y lo que hace él para equipo no son solo goles, pero son asistencias y otras cosas que son también muy importantes para nosotros, no solo goles. Y estamos muy contentos con él y que sigue así y ya está. Sí, me siento bien. No tengo ninguna molestia con lo que tenía en los últimos partidos y para mí esto es lo más importante. Y de verdad me siento bien y ojalá que voy a seguir de la misma forma como los últimos partidos y nada. Ya está. Yo creo que hemos demostrado durante esta temporada y estos años lo que estoy aquí que con un y con otro jugador se sentimos muy bien en el campo. Ahora, si jugamos con uno o con otro, lo que es más importante para mí es que como equipo que estamos juntos en el campo, que corremos juntos, que luchamos juntos y para mí eso es más importante. Ahora, si juega Gareth o Isco, para mí es lo mismo, porque los dos significan mucho para el equipo y pueden aportar mucho, pero eso quién va a jugar y decide siempre el míster, pero para mí de verdad es lo mismo porque los dos pueden dar mucha calidad y muchas opciones al equipo. Gracias.